Ahorita, ¿es que sale que papá? ¡Y ese grito que se asuste! Tú y yo y todo el mundo sabemos lo que yo le puedo dar La duda está en lo que tú puedas acordar ¡Pedacito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final De su viaje de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad ¿Quién querías que salgas de mi alma, otro amor se iba metiendo? Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Quiero dejar de pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie da para sus espaldes, ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que haces, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, últimamente, ¿por qué no puedas dar si no tienes nada? Esa canción I love you too Esa canción me sugirió, casi me pidió un amigo mío que la grabara Hace como unos tres o cuatro años Y lo complací, él es el primo Rafa De la que buena, le hice caso, le hice caso, mi hija, nuestro viejo Un aplauso para el primo y la que buena Y no me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo Que sirve a dos amores, con algo no queda más Que a todo el mundo cantamos, con algo no queda más Que a todo el mundo cantamos, con algo no queda más Que hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que haces Yo también, yo también quiero ganar